Hoy voy a hacer que te equivoques tres veces Vamos allá La primera ¿Con cuántos enanitos vivió Cenicienta? Con siete, ¿no? Con ninguno, porque fue Blancanieves Ah, es pendejo Segundo ¿Puedes mirar por este ojo? ¿Así, no? No, porque este es mi ojo Ah, y pendejo Tercero Repite después de mí Meche, 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 meche ¿Qué toman las vacas? Leche Agua Ah, es pendeja